Dice que el presentadorcito lo hizo bien y que está bien ahí. ¿Qué es lo que hay? Dime. Bueno, hoy es viernes. Miren, gracias a la dirección de LIDAD que nos envía un informe detallado de los avances de LIDAD, más adelante daremos datos sobre esto. Gracias Héctor Olivo. Miren, nos anuncia el doctor Cruz Jiminyan, que ayer no lo pudo decir, que mañana a las 8 de la mañana estarán en la cárcel del Seibo, la Fundación Cruz Jiminyan con la Universidad UNIVE, dando consulta médica y además equipamiento para que esta cárcel dé mejores servicios a los reos, a los internos. Ya saben, mañana a las 8, la Fundación Cruz Jiminyan y la Universidad UNIVE con un cuerpo médico en la cárcel del Seibo mañana. Miren. Me llegó una información en vía privada. La viuda, atención a los medios, la viuda de Juan Almonte, este pasado 28, se cumplieron 7 años de la desaparición de Juan Almonte. Recuerdan el caso, hay una foto de Juan Almonte en pantalla, recuerdan el caso del joven Valdera Gómez, Eduardo Valdera, que se fue secuestrado supuestamente en la gestión de Guillermo Guzmán Fermín y se hizo toda una telenovela de secuestro, entrega y asesinato de todos los que participaron, que lo agarraron vivo. Yo recuerdo que en ese momento era madera. Y se armó todo un escándalo. Juan Almonte fue secuestrado del frente de su casa. Doña Cuchi Montilla me escribió en privado a propósito de los 7 años. Me va a pasar algunas informaciones y me dice que no han podido dar la cara a la luz pública porque los hijos de Juan Almonte viven aquí, estudian, trabajan, pero que tienen miedo de salir a la luz pública por el peligro y el miedo que le tienen a la Policía Nacional. A 7 años de la desaparición de Juan Almonte, no hay un caso, no hay cuerpo, no hay juicio, no hay consecuencia y no hay culpable. A 7 años de su muerte. Tengo contacto con la viuda de Juan Almonte y me va a pasar una serie de datos. Una persona me informó que un carro se encontró para la fecha con unos cuerpos calcinados. Según ese informante que manejaba información privilegiada para entonces, ahí estaba el cuerpo de Juan Almonte. Me reuní esta mañana, perdón Iván, me reuní esta mañana con el general Nelson Rosario para averiguar en qué estaba ese proceso. Nelson Rosario dice y manda decir que en la Policía Nacional no se puede tener ningún tipo de temor con relación a eso. Que aquí se persiguen los hechos y no personas. Y más adelante le voy a presentar un acto de 20 en el que está implicado Karim Abu Nabá y que hay un caso el lunes y más adelante le voy a dar detalles de qué se trata y en qué está Karim. Más adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!